hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una explicación amplia de los cables de arnés de los auto estéreos chinos y vamos a checar dos tipos de auto estéreos que vendría siendo los y mar 7 y el y marx 10 que es el con android 10 que tiene algunas variantes vamos a checar los amigos comenzamos bien amigos de nuevo agradeciéndoles a las personas que se suscriben al canal la verdad si nos ayudan mucho y si nos ayudarían más si todos se suscriben ya que sólo tenemos un 8% de las personas que ven los vídeos y que es para ellos de ayuda sólo el 8% se está suscribiendo la verdad si nos ayudaría mucho que se suscriban pues la mayor cantidad que puedan ya ya que así podremos traer más estéreos y para hacer revisiones y hacer más tutoriales con los problemas que nos vayan saliendo con los que ya tenemos o que si hacen alguna petición y tenemos en las posibilidades hacerlo pues lo haremos bien amigos pues vamos a comenzar pues como les decía vamos a hacer una explicación más detallada de los cables de arnés ya que me hacen muchas preguntas sobre los cables de arnés y el vídeo que ya tengo en el canal no no muestra todo el arnés completo o los arneses ya que sólo muestra el arnés principal vamos a explicar todos los demás y con dos ejemplos diferentes un poquito diferentes ya que vendrían siendo los mismos para auto estéreo chinos los que son genéricos usan el mismo arnés solo que con algunas pequeñas variantes primero vamos a checar este amigos que este es el arnés del y mar 7 o de los auto estéreos chinos con android que vendría siendo estos el 82 27 l y como en otros vídeos ya les había dicho pues los cables estos son el rojo es el de que va a la energía al switch accesorio de nuestro de nuestro auto y el amarillo va directamente a la energía de nuestra batería el negro pues es el de la tierra que va al cable negro de tierra de nuestro arnés de nuestro auto y en este el cable rosa es back que es el de reversa en algunos arnés varía el color pero normalmente viene en color rosa que hay dos es el café que es el de los mandos del volante y que hay uno el naranja en el otro vídeo se me pasó decirles de este el cable azul que dice ant o algunos que dice ant amplificador de antena no es un amplificador para que mejore la antena y funcione mejor el radio es para activar si tienes una antena abatible con éste se activa de esas antenas que salen y se vuelven a esconder para esto es el cable ant o el cable azul vamos a checar esto ya lo revisamos este también el que hay dos el que hay uno para que no se nos pase ninguno vamos a irlos viendo así antena el naranja que es el cable il es para activar por él por el switch de luces de nuestro de nuestro auto las luces de los botones de nuestro auto estéreo las luces de los leds de los botones este tenemos que conectarlo para que cuando sea en la noche y encendamos las luces van a encender los leds de nuestro auto estéreo y pues estos son los colores de estos normalmente en todos los auto estéreos así sean chinos o no vienen los mismos colores casi todos no puedo decir que todos pero aquí si se dan cuenta no vienen etiquetados puede variar que sea el de enfrente o el de atrás pero lo que siempre deben de ver es que el de la línea negra siempre es el cable negativo el negativo es el de la línea negra y el positivo es el que no tiene línea así es en todos los códigos de colores para para los cables para las bocinas así son bueno ya explicamos este arnés y vamos a ver otra variante de del mismo y este también nos viene etiquetado de la misma manera sólo que éste si nos trae etiquetados las bocinas por ejemplo vamos a ver estos dos verdes los dos verdes nos vienen etiquetados como el rl negativo y el positivo si se dan cuenta tiene la línea negra y es el negativo y aquí están los mismos colores así que puede ser que sean los mismos que sea el rl y el r positivo el rl negativo y el rl positivo checamos los otros también vienen los dos grises aquí está si se dan cuenta negativo positivo y aquí están los dos grises faltan los colores y la violeta como les gusten llamar negativo y positivo si se dan cuenta sale la línea negra y también los tenemos aquí ahí está y faltan los dos blancos que aquí están también fl positivo y negativo si los podemos ver positivo y negativo y los dos blancos también los tenemos acá sin etiquetado aquí pueden ver en el vídeo van a quedar grabado cuáles son positivo y negativo y cuál es cuál del color o el código de color que trae cada cable los arneses son prácticamente iguales ya que también el por ejemplo reversa que en el otro es back es el mismo color así es que no hay pierde al explicar este ya explicamos el otro solo que ya este si trae el etiquetado de las bocinas vamos a checar los otros arneses este arnés es el del el del imar 7 del 8227 l y lo que podemos ver es que viene etiquetado como salida de vídeo este vídeo in vídeo in 2 y estas son las salidas de auxiliar para el amplificador y si se dan cuenta el único cable que viene en este arnés es el remoto es el cable remoto este es el que le vamos a conectar con este se activa y ya bajan el menú desplegable de arriba para abajo y activan el amplificador con este este arnés lo único que tiene es que no trae la salida para el subwoofer el cual se lo pueden poner yo creo que si reemplazan uno de estos por uno de para el subwoofer y ahorita les voy a decir cuál es aquí tenemos este arnés que es el mismo que este pero este es de la versión del imars con android 10 que es diferente podría decirse chipset y si se dan cuenta es lo mismo solo que este si trae el cable subwoofer y el cable subwoofer viene en el pin vamos a ver si se alcanza a ver ese cable amarillo es el pin donde va el subwoofer el cable del subwoofer aquí ese amarillo es el de subwoofer ustedes pudieran quitar otro de las de la entrada o salida de de video a ver si les funciona como el subwoofer si se dan cuenta es este vemos con esta perspectiva y es aquí abajo este amarillo es el subwoofer y es totalmente igual solo que este no trae el remoto aquí no trae el cable remoto es la única diferencia y ahora vamos a ver el cable de la cámara de reversa que pues este es muy simple se conecta directamente y este es para la señal de video de la cámara de reversa y aquí tenemos la versión del iMars 10 que si se dan cuenta es el mismo exactamente tiene el mismo arnés solo que muchos me han preguntado para que sirven estos dos cables y en el del iMars 10 es la antena wifi y esta es la antena de bluetooth en este arnés viene así de esta manera según el pinout del iMars 7 estos no son de antena no tienen una utilidad se supone el pinout del arnés este así es que no podemos usarlo como antena en el iMars 7 en caso de que se pueda usar yo les voy a decir en algún otro video o como sacar desde el pinout como instalarle pues una antena así con cable así de este tipo y pues este cable también trae el cable parking que este es el que hace que el el auto estéreo se bloquee o no se bloquee cuando tiene los videos para que no funcionen los videos cuando estás en movimiento y pues la cámara bien amigos pues esto sería todo es la explicación de los arneses espero les haya quedado claro cuáles son de cada cual y les voy a mostrar el pinout de el auto estéreo el iMars 10 para que se den una idea aquí lo vamos a poner así espero si lo alcancen a ver bien amigos pues esto sería todo espero les haya sido pues práctico y que les haya servido recuerden suscribirse dejar su like si les sirvió el video si les gustó y si lo comparten pues nos ayudarían mucho más bueno sin más por el momento nos vemos hasta pronto